Nena, 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 n Como tu cintura, 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 quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile, como tu cintura, pega con la pista y no tarde, si ven a mi, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile, como tu cintura, pega con la pista y no tarde, como el chica te quema ahí, porque es lo que es de fuego, música y juego, que es la pista el bella que no, pero sin miedo, contigo yo quiero, que trate de meter de miedo, que contigo bailo primero, para tocarte la cintura, hasta que diga yo no puedo, te digo yo no me quejo, sigue bailando, mira más, No veo o no lo que tú tienes, no veo o no the checa previene, porque no te mueves, cuando las musicas suenan no hay capa que se peguen, no hay capa, no hay capa. No veo o no lo que tú tienes, no veo o no the checa previene, porque no te mueves, cuando las musicas suenan no hay capa que se peguen, ni na, na, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile, como tu cintura, pega con la pista y no tarde, Si ven a mi, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile Tu cintura pega por la pista y no tardes Si ven a mi, lo que tu quieres que te pegue Si tu sabes que tu casa bebe, contigo todo se puede Lo que tu quieres que te queme De todo lo que tu quieres, que no hay gata que te detiene Porque lo que te fuego, tu si quieres juego Que la puesta en tu hija, que no me da sin miedo Si te baila mi gata, todo lo que tu tienes De todo lo que chica prefieres, por como te mueves Cuando la música suena y hay gata que se pegue No hay gata, no me da con lo que tu tienes De todo lo que chica prefieres, por como te mueves Cuando la música suena y hay gata que se pegue Nena, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile Como tu cintura pega por la pista y no tardes Si ven a mi, quiero ver como tu cuerpo se motiva en el baile Como tu cintura pega por la pista y no tardes De nada, nena, nena, nenaela N.O.T.T.I. chega Discord